Gente, buenos días. Anoche no estuve en el programa de los Focus Radio porque estaba en un avión. Estoy fuera de República Dominicana trabajando algunas cosas, entre ellas el Remix de Kelinda, entre otras cosas. Quiero agradecer plenamente a JC Restituyo por la cordialidad de reponer el video. En este video le quiero pedir disculpas a él, su madre, su equipo de trabajo, a todas las personas que tienen que ver con él. Porque no hubo una vía de comunicación correcta. Él estaba 100% pleno a que se llegara a un acuerdo justo para todas las partes. Pero no hubo una comunicación plena, una comunicación directa. Y bueno, ya el video está en YouTube, la sección 7. Es una sección que ha trascendido tanto que hasta nuestro presidente de la República lo utilizó en un video anoche. Espero que la sensatez prime en cuanto a esto. Bulín pueda llegar a un acuerdo favorable con Restituyo, donde él se sienta bien. Donde Restituyo también acepte un acuerdo con Bulín, donde él se sienta bien. Y todo fue una cuestión de índole legal, de índole administrativo y de índole profesional. Me extralimité con mis declaraciones en Alofoque. Eso me hace humano. Eso no me hace sentir orgulloso. Ya que invertí tres días, tres días de mi tiempo en algo que se podía solucionar con llamadas y con una vía de comunicación. Mucha gente buena estuvo envuelta en esta vía de comunicación que le agradezco muchísimo. Y como le dije, invertí tres días que pude haber invertido en el Prudential, que ya está a la vuelta de la esquina. Y a veces yo digo que yo le estoy faltando mucho respeto a Dios por las bendiciones que me envía. Por la audiencia, que yo sé que ustedes me van a comprender todos aquí, esta locución. Y señores, son 42 años que yo tengo y yo tengo que cambiar eso. Realmente, yo no puedo ir atropellando simplemente por esas explosiones que tengo de una manera brusca. Yo, siendo supuestamente un empresario y supuestamente debo comportarme como tal. Es una lucha constante que tiene mi equipo de trabajo, Melvin de León, Bordas, David Cobrate, mi familia, mi párroco, también que me aconseja mucho y mi equipo de trabajo. El video está arriba, gracias a Dios. Es una obra hermosísima para el disfrute de todos. Pero quiero agradecer de corazón la cordialidad de restituyo de Planet Records, también en su totalidad, todos sus ejecutivos, para que esto suceda. Hago este video muy temprano porque, hoy le reitero, no estoy en República Dominicana. Estoy trabajando para el remix de Linda y también para algunas cosas de la King Lee y también para otros proyectos que tenemos, como el del Prudential. Vine a hablar con algunos artistas internacionales que estarán presentes en este evento. Yo paro trabajando muchísimo, Bulín para trabajando muchísimo, Only, Sequi, Restituyos, todos somos dominicanos. Y creo que se pueden solucionar muchas cosas si nos sentamos a la mesa del diálogo. Pero no atropellando y no faltando el respeto. Por eso yo reitero, pido mil disculpas porque ya el video está ahí. Fue muy amable, hubo mucha cordialidad y ya yo lo que espero en esta etapa es que Bulín realmente pueda sentarse a la mesa del diálogo, se solucione 100% la cuestión de su contrato con Restituyo y que ambas partes, aunque se ha dicho muchas cosas y se ha lesionado muchísimo la amistad profesional o personal, ellos puedan llegar a un acuerdo donde ambos se sientan conformes. Saludo a Only también y saludo a toda la gente que estuvo presente y estuvo activa para que esto se solucionara de una manera favorable para todos. Él no quería borrar la obra, él no quería que el tema se atrasara, Restituyo no quería que el tema perdiera engagement. Y eso lo ha demostrado con un acto muy humilde, él y Planet Record en toda su directiva, reponiendo el video en las redes sociales, perdón, en YouTube, para el disfrute de todo. Ya toca ahora a todo el mundo, ahora continuar apoyando este video. Gracias a Bulín por la oportunidad, gracias a Bulín por la oportunidad, gracias a Breiko, gracias a Only, gracias a Sequi, gracias a todos los actores, mis compañeros de Alofoque Radio por hacer esto posible, esta canción, la sección 7. Así que muchas gracias a todos los artistas que nos brindan la oportunidad de demostrar su talento en vivo en Alofoque y de que hasta ahora hemos hecho muchas cosas grandes en esta nueva etapa. Repito, disculpa, 100% restituyo, Planet Record, gracias por la cordialidad y gracias por escucharnos y gracias por reponer el video. Zero Hate, por favor, es un tema ya de índole profesional que tiene que resolver el restituyo con Bulín y su equipo de trabajo. Por favor, privacidad y dejemos que eso transcurra de una manera bonita y de que ambos puedan retomar y seguir su carrera de una manera favorable y en crecimiento. Espero la comprensión de todos y nada, bendiciones, señores. Lo quiero mucho, me hicieron mucha falta anoche en el en vivo de anoche. Y esa jodedera con Melvin de que lo vamos a votar, que este y que lo otro se fue pura chelcha. Un abrazo y espero comprensión y cariño de parte de todos ustedes. Amén.